...siniestro vial en Mendoza y Brasil, familiares de una víctima, es un siniestro vial fatal, hablan de que había dos vehículos que venían por Mendoza corriendo una picada. Y estamos trabajando en vivo y entonces este muchacho del que hablamos de víctima de esto ya no es un accidente como podríamos llamar, un choque, como hablamos, hablamos de otra cosa completamente diferente. Estamos trabajando en vivo con Almudena porque empiezan a reclamar y a pedir por testigos que hayan visto algo de esto que pasó. Almudena, hola, buen mediodía. Buen mediodía, Analia. Juan Pedro, esto ocurrió en la madrugada del sábado al domingo. Según lo que nos dicen, los semáforos de calle Mendoza estaban intermitentes en ese momento y este hombre Mario, de 49 años, que es el que perdió la vida, venía en el auto por Brasil con su yerno que manejaba el vehículo, su hija y su esposa. Cuando colisionaron justo acá en la esquina de la escuela número 565, que es donde estamos, fíjense que todavía están las marcas de los vidrios, está el vallado de la escuela roto porque uno de los autos impacta acá y lo que denuncian sus familiares y sus amigos es que venían corriendo una picada, que por eso no frenaron y por eso se dio la colisión y que también hay vecinos que les confirman exactamente eso, por eso están pidiendo las cámaras de videovigilancia de calle Mendoza, aquellos locales comerciales que las puedan aportar y también personas que se puedan acercar como testigos. El yerno, ¿manejabas el auto? ¿Cómo es tu nombre? ¿Recién llegas? Alexis Matías Salas hoy, yo manejaba el auto. Alexis, ¿qué pasó? Veníamos por Brasil y estaba el semáforo intermitente. No había nadie en la calle, no venía nadie. Cruzamos, lo único que... Acuerdo que cruzamos y viene de repente, vienen cuatro luces y no impactan y nada más. Nos bajamos del auto, me bajé yo del auto y uno sale, sale de acá, rompió todo eso porque estaban castrados ahí, salió, no sé cómo hizo y se fue, se dio a la fuga y el otro quedó acá, el peullo que está en la comisaría 22, quedó ahí. ¿Cuántas personas iban en el peullo? En el peullo que quedó dos, uno se fue. ¿Se dio a la fuga también? Sí, y el otro se quedó porque lo agarramos. Y después en el otro no sé porque no vi, solamente vi cuando se iban, que no sé para dónde se iban y era un peullo también. ¿Y tu suegro en ese momento quedó muy golpeado? ¿Falleció en el momento o vino la ambulancia? Sí, falleció en el momento o vino la ambulancia, pero ya era tarde, no había nada, va a ser. ¿Y él iba a sentar en la parte trasera, el lado donde colisionan? Sí, donde venía ella, que venía la acompañante mía. ¿Tu papá es quien falleció? Bueno, muy difícil este momento. ¿Qué es lo que le pides a las personas que nos estén viendo, que puedan aportar a...? Que nos ayuden, que nos ayuden, que queremos poder ir a por mi papá. No se merecía esto, no vivimos nada malo. Queremos que se hagan cargo de lo que hicieron, nada malo, paguen por lo que hicieron. ¿Estás golpeada también? Toda la cabeza, toda la cabeza, el brazo, las costillas, la cadera. Y mi mamá está peor, mi mamá no se puede mover. ¿Está internada tu mamá? No, ella firmó en la alta voluntaria porque pasó todo esto. ¿Para poder despedir a tu papá? Yo hice lo mismo, yo no me quería quedar internada. ¿Pero estás bien? ¿Te realizaron todos los controles? Sí, sí, pero tengo que ir de nuevo otra vez porque estoy con mareo, o sea, no estoy bien yo tampoco. ¿Qué recuerdan de ese momento? Nada, por eso te digo, veníamos, cruzamos, no venía nadie. Por eso el cruzó. Y cuando miramos el costado, yo me acuerdo que venían, vi las cuatro luces y después ya no me acuerdo más nada. ¿Era las 3 de la mañana aproximadamente? Sí, 3 y 20, ¿verdad? Porque la hora es importante para aquellas personas que puedan aportar las cámaras. Yo cuando, me acuerdo cuando me subieron a la ambulancia, recuerdo que la médica que me atendió dijo que eran las 3 y 21 en ese momento. ¿Se acercaron vecinos a hablar con ustedes esa noche? No, dos chicos se acercaron, que estaban ahí en el quiosquito que está ahí al lado, que nos dijeron, nos dieron el número de teléfono, que si necesitaban, nos ayudaron a sacarla, ella, el auto, y que si cualquier cosa la llamemos para, ella iba a decir todo lo que vio. Porque ellos venían corriendo, Pica, ya venían corriendo antes, Pica, ya dieron como cuatro vueltas. ¿Cómo puede ser que no haya una cámara que los vea, ellos, que ya dieron cuatro vueltas, no pueden, cuántas vueltas nada, no pueden correr acá, ¿entendés? Y en la quinta nos pega a nosotros. ¿Por el impacto ustedes pueden confirmar que venían a gran velocidad? Sí, sí, sí. Porque nosotros, imagínate que yo freno ahí, porque estaba el semáforo intermitente, y arranco. No, no, no. Si yo venía rápido, a nosotros nos lleva allá, nos da vuelta al auto. Nos agarran los dos autos. Si él venía rápido, nos agarran los dos autos. ¿Y los chicos, estos jóvenes que se acercaron y les dieron el teléfono, se van a presentar como testigos? Sí, sí, me dijo que sí, ya llamamos, y me dijeron que sí, una chica esa. ¿Y de la fiscalía qué les dijeron? Nada, no sabemos nada, no sabemos nada, no nos dieron nada. Yo fui a la, me llevaron a la comisaría, me sacaron sangre, lo único que me hicieron, y me largaron. No me dijeron, no me dieron nada, no, no, no sé nada. En ese momento a él no le tomaron denuncia, no le preguntaron nada. ¿La persona que manejaba el Peugeot resultó herida, fue trasladada en ambulancia también? No tenía nada, estaba, sí, no tenían, lo sacaron, la policía lo llevó. Es sobrino de un policía, es sobrino de un policía. La denuncia nunca figuró en la comisaría, no hay ningún papel, había 20, más de 20 comandos acá. A él se lo llevaron, cuando empezamos a llegar a la familia, al muchacho este, el que manejaba el Peugeot, se lo llevaron en una ambulancia y él no estaba herido. Bueno, pero la causa ya está en fiscalía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta noche nosotros le preguntamos al policía si nosotros tendríamos que hacer alguna denuncia o algo de eso, me dijo que no, que eso estaba todo asentado. Y nosotros, ellos se acercaron a la comisaría y no hay denuncia. Y ahora no sabemos si este muchacho está detenido o algo de eso. Nosotros queremos saber si él está detenido o que pague. Que pague porque hay una persona fallecida en el medio. Una familia destruida, así que por favor, Nicolás, Adriel Moreno, si estás viendo esto, que yo calculo que sí, hacete cargo de lo que hiciste. Destrozaste toda una familia. Vos sos joven, el día de mañana te va a tocar tener una familia y es un karma la vida. Así que por favor, hacete cargo de lo que hiciste, destrozaste toda una familia. No podés vivir como si nada, estar tranquilo como si nada, porque sabemos que no estás detenido. Sabemos que tu tío es policía. Ya sabemos todo de vos. Borraste todo, a las dos horas de que te llevaron de acá, borraste todo lo que vos tenías en tus cuentas de Facebook, de Instagram. Pero queremos decir que esto no va a quedar impune. Lo que queremos decir es que averigüen en lo que estuvieron de guardia, que por qué no le toman la denuncia. Otro, por qué está mal la patente. Cuando anoche fuimos que había otra policía muy amable que no atendió. ¿Y por parte policial está mal la patente? Sí, en un papel estaba mal, en vez de ser F, Y, estaba una I primero. O sea, ya hicieron dos cosas mal. Habría que preguntarle a esa gente que estuvo de guardia por qué hizo eso y por qué puso mal la patente. ¿Se equivocó o están encubriendo algo? El otro auto que ustedes denuncian que también estuvo involucrado, ¿alcanzaron a ver la patente o no les dio tiempo ningún vecino? Yo solamente cuando la agarro a ella y lo agarro a mi suegro que lo acomodo a la cara, él sale para atrás y veo que es un Peugeot porque le vi el loguito de atrás. Nada más que eso. Eran dos Peugeot entonces. Pero no sé, no sé ni el color, no sé qué era. Sé que era un Peugeot pero no sé la patente, nada. Por eso necesito, hay cámara, acá tiene que haber cámara. No puede ser que no haya cámara acá, es Mendoza. Y lo tienen que ver, tienen que poner la cámara a las 3 de la mañana y tienen que ver un auto que se fue. No, no, no puede ser. Ya estaban desde antes corriendo. Desde antes que pase el accidente, ya estaban corriendo picadas, mucho antes. El auto no fue trasladado de acá a la comisaría, el auto fue directamente llevado a la casa de Nicolás. El auto no está acá, en la comisaría. ¿El auto no está en la comisaría? No está en la comisaría. El auto, la misma policía de acá hizo desaparecer el auto de acá. Sí, tenemos también, le están pasando las imágenes del auto que estuvo involucrado. ¿Y qué nos puedes decir de tu papá que perdió la vida en esta situación? Bueno, vemos, ellos son sus nietos. Sobrino, nieto viene a ser, sí, sobrino, nieto. Está toda la familia, del amigo, todo. Lo único que nosotros queremos es que, por favor, la gente nos ayude a colaborar con las cámaras, todo, porque no es que ellos vinieron mal, ¿entendés? Si se está corriendo picada en una calle donde es muy transitada, más allá de que sea, la hora que sea, necesitamos que, por favor, nos ayude en eso, con las cámaras. Lo mínimo que pueden aportar para nosotros nos ayuda mucho, porque esto está todo, sabe, como oscuro, porque a él no le tomaron denuncia, a él lo mandan solamente a él, a calle Francia, a hacerse el coso cuando está golpeada mi hermana, mi sobrina, cuando fueron anoche, porque lo mandamos, que le vaya y pida a ver qué es lo que firmó, me dijo, no, me hicieron firmar esto solo. Los mismos policías que estaban de guardia decían que no tenían nada, ¿entendés? Es como que queremos que esto se aclare. Esta es la foto del asesino, de mi cuñado. Hacete cargo, hacete cargo porque no vamos a descansar hasta que vos no pagues lo que hiciste. No podés andar por la vida, así como así, hacete cargo. Digo, por favor, quiero que tomen la foto. ¿Ustedes son vecinos? Buen día. ¿Vieron algo, escucharon algo esa noche? No vi nada, pero sí sé que esta gente hace las picadas, porque nosotros es habitual escuchar picadas por acá. Sí, cuando vimos el accidente, dije, mira eso, ese es el auto, digo, que siempre está haciendo la picada. Es como que la acelera y sale con todas, te puedes cruzar acá, te puedes ir casi en Nicaragua, y bueno, esto era sabido que iba a pasar. Y lo otro también que estamos, aparte de las picadas de auto, vine porque lo estaba viendo y me dio tanta indignación. Vos los domingos a la tarde o los sábados, como a las 4 o 5 de la tarde, empiezan a correr motos, como 30 motos. No sé si vienen de la parte del autódromo de dónde y se te meten entre medio de los autos y controles hay por acá. No los veo, yo no los vi. Ayer vinieron a ese control, pero ya se habían ido las motos, viste que se van diciendo. Se van toda la plaza después y suben arriba de los canteritos y hacen lo que quieren. Pero esto iba a pasar, porque esta gente hace eso. Por ahí como que es un chiste, viste, vos lo mirás y te aceleran más fuerte. Así que lo lamento por este señor y la familia, pero no vi nada, si no, sí hubiera hablado. Pero lo que te puedo decir es que sí corren, sí corren. Y hay muchos vecinos que los ven y los escuchan. Espero que también colaboren. Así que buenas días. El testimonio de una vecina de la zona, comerciante también, que viene a denunciar que son habituales las picadas, no solo de autos, también de motos. Los domingos a la tarde nos decían varias motos que se dedican a correr por este sector de Mendoza. Estamos muy cerca de Circunvalación, apenas a dos cuadras, pero venía a confirmar eso, que las picadas se dan y ahora lo que quiere la familia es buscar todas las pruebas posibles para presentarlas ante la Fiscalía. Por eso necesitan las cámaras de videovigilancia. Alrededor de las 3, 3 y 10 de la mañana, que es cuando se produjo este siniestro fatal. Miran, nos marcan los familiares. Acá es donde termina uno de los autos que, según denuncian, estaban corriendo picadas. Uno de los Peugeot se sube a la vereda, queda en este sector. El otro es el que impacta contra el vallado. Y la camioneta, ¿era una camioneta, no?, en la que circulaban ustedes? No, un auto. Un auto, un Suzuki Fan. Un Suzuki Fan, termina acá también. ¿Esta es la marca? Esa es la parte, sí. Ustedes terminan sobre la vereda. Los dos, porque el otro también, pero no sé dónde estaba el otro. Quedamos casi juntos, los autos, igual están las fotos, todo así que... Sí, ya estamos pasando las fotos. También nos mandan algún video de los momentos en los que ocurrieron después. Yo lo voy a pasar a la producción rápidamente. Porque son los minutos después a este siniestro vial. Vemos que hay muchos familiares, muchos amigos que vienen a pedir justicia. La foto del Peugeot que quedó acá, que según nos contaban los testigos, el acompañante también se fue, abandonó al conductor que estaba golpeado y se fue. El otro auto que denuncian que también se dio a la fuga, que quieren saber cuál es la patente, cuál es la identidad de la persona que manejaba. Bueno, estamos hablando, si esto se llega a confirmar, de una persona que pierde la vida también, víctima de una picada en calle Mendoza. Ahora hay una investigación en curso en la Fiscalía, pero todas las pruebas y los testigos que se quieran presentar a colaborar con esta familia van a ser bien recibidos. Vemos que ahora se retira la hija de Mario, del hombre que perdió la vida, porque sigue golpeada después de haber vivido ese siniestro vial. Almo, vamos a agregar información de Fiscalía. Recordemos que esta causa la tiene la fiscal Mariana Prunotto, que es la fiscal que estaba de turno cuando ocurrió este hecho. En primer lugar, no hay indicios de que haya participado un cuarto vehículo. Eso es lo que han anticipado, según las pericias que han realizado. Confirman que el semáforo estaba intermitente a la hora del hecho, que la prioridad de paso la tenían aquellos vehículos que venían por calle Mendoza. Esto, abro un paréntesis, esto no quita que hayan venido a gran velocidad, claro. Que está la huella de frenada de uno de los vehículos, que no hay cámaras en la zona, y que por eso han pedido un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Una cámara privada, cámara de los vecinos, porque no hay cámaras estatales en ese lugar. Lo que siempre decimos, y si esto sirve el noticiero para algo, es que los vecinos se conmueven rápidamente y ya estamos seguros que la cámara, si revisan las cámaras de los comercios de la zona, que todos los comercios tienen cámaras, en alguna tienen que aparecer los autos yendo a alta velocidad. Sí, es un caso que nos hace acordar mucho, en caso de confirmarse, porque por ahora, dice Fiscalía, por ahora, no hay indicios de que se haya corrido una picada, pero por ahora, falta mucha información todavía. Pero es un caso que nos hace acordar mucho, con la información que nos dan los familiares y vecinos, tenemos al caso de la familia Pizorno, que venía del Rosario y Ayacucho, es un caso de siniestro vial, es un homicidio, que está todo, o sea, todas las características de un homicidio simple con dolor eventual. ¿Se acuerdan que murieron ese siniestro el papá y el hijito, David y Valentino, perdieron los dos la vida, y la tuvimos a Cintia acá, hasta hace poco tiempo, pidiendo en el juicio que se culpe a los responsables de la manera adecuada que se los condene? Tenemos el video que le pasó un familiar a Almudena, de los minutos después, el video que vamos a ver, son imágenes sensibles, porque esto, Almud lo estamos compartiendo ahora, a este video que acabas de pasar a producción. Sí, ahí se ve cómo quedaron los autos después del impacto, porque esto se da en la intersección de Brasil y Mendoza, ya cuando el auto de esta familia que venía por Brasil prácticamente había cruzado, los agarra justo al final del carril de calle Mendoza, casi entrando de nuevo a Brasil, ahí es donde se da el choque, por eso terminan subidos en la vereda. Y ellos lo que denuncian es que había un tercer auto, que no solo son los dos el de ellos, el otro Peugeot que quedó acá, sino que hubo un tercero, que es el que estaba participando de esa picada, según denuncian, acá se ve también parte de la colisión, se ve la marca de las ruedas también. Ese es un dato importante. Cuando ese Peugeot va directo contra... Ese es un dato importante, el que vos decís, el de la frenada también, que se ve en el video, que confirma Fiscalía, porque a través de la frenada, con pericia de por medio, se puede determinar aproximadamente a qué velocidad venía, obviamente acompañado de otras pericias. Se ven varias frenadas acá también, Juan Pedro. Es difícil determinar cuál, porque vemos varias marcas sobre el asfalto. Por ejemplo, acá sobre la senda peatonal se ve una, que es muy posible que pertenezca al Peugeot. Acá se ve otra, más cercana a la vereda, donde termina impactando. La verdad que se ven dos marcas de autos. Yo les digo eso, porque acá tenemos una, y ahí hay otro... Se ven... O sea, si yo... Yo no soy perito, no puedo opinar, ni puedo hacer ninguna conjetura, pero lo que yo veo es, acá esta marca, no sé si ven las dos ruedas, que termina impactando sobre la boca de tormenta, y acá hay otra, más alejada, que es la que termina impactando contra este vallado. Almudena... Yo veo dos marcas. ¿Se puede confirmar si el auto, es como dicen, porque obviamente después de que pasa esto, lo más importante es rápidamente tomar muestras a todos los conductores, más cuando hay una persona, un fallecido, tomar muestras de sangre, muestras de orina, las personas que manejaban los autos, pero, sobre todo, si es cierto lo que dicen, que el auto no estaría en la comisaría, sino que fue llevado a la casa del conductor. Esto es real, porque ya tienen que haber estado todas las pericias hechas para poder llevarlo a la casa. Las pericias es en qué, en dónde quedó parada la velocidad, si el auto tenía algún detalle en particular. Eso que vos decís, Ana, Fiscalía dice, faltan pericias. Van a realizar pericias todavía. Sí, pero no puede estar en la casa. No puede estar en la casa de la persona. Esto es lo que denuncian los familiares. Claro, o debería estar en la comisaría o haber sido trasladado a algún lugar de Fiscaría para realizar la pericia. No debería estar en su domicilio. Lo que sí que nos lleva información es que hay cámaras estatales, provinciales, en Mendoza y Circunvalación, es decir, apenas a 200 metros de acá, y en Mendoza y Guatemala son controladas y pertenecen al Ministerio de Seguridad de la provincia, así que seguramente la Fiscalía va a tener que solicitar las imágenes de esas cámaras para tener más pruebas acerca de lo que ocurrió. Está Mendoza y Circunvalación y Mendoza y Guatemala, justo acá en Brasil y Mendoza, que es la intersección en la que ocurrió este siniestro, no hay ninguna cámara, tampoco vemos que haya cámaras en los locales, sí en un minimarket, pero apunta hacia otro lado, y acá también en una distribuidora de bebidas, pero no sabemos si alcanza a ver. Seguramente sí que ve el impacto, pero no sabemos si se ve si venían corriendo picadas, si realmente había otro auto más involucrado, que es el que denuncian que se dio a la fuga, pero en esta distribuidora de bebidas hay una cámara que apunta hacia este sector y es posible que abarque el lugar donde se produce este hecho. Bueno, te contamos algo y también a la gente que nos ha llegado otro video, aparte del que vos pudiste conseguir allí, en el que se ve el post, el después, del siniestro, es este que estamos viendo ahora. Claro, desde una ventana de algún vecino que toma minutos posteriores. Esto ocurrió a las 3 de la mañana, recordemos. Exactamente. Por supuesto que estamos atentos y a la espera que si algún vecino tiene una cámara apuntando a la zona para colaborar con esto, lo pedían los familiares, lo pedían los amigos, es muy importante el video previo, si hay imágenes previas para determinar la velocidad y si efectivamente estaban corriendo picadas. Y de todo calle Mendoza, porque recordemos que si uno corre una picada, el auto en velocidad puede haber venido de antes, puede haber venido de Mendoza antes, o puede haber pasado hasta después porque no alcanzás a frenar. Si había un tercero auto involucrado que venía corriendo picada con el otro Peugeot, como dicen los familiares, tiene que haber seguido, tiene que haber seguido un poco más y haber ido bajando la velocidad de a poco, que no es mágico. Entonces pueden ser cámaras, sobre todo Mendoza, antes o después de ese sector. Claro, porque si venían corriendo picadas, si eso se llega a confirmar, son varios metros, varias cuadras antes del lugar del hecho. Y también la cámara de circunvalación y Mendoza es posible que pueda corroborar o descartar si había un tercer auto involucrado, que es el que dicen que dio marcha atrás y se dio a la fuga, porque estamos acá a muy pocos metros, desde acá se ve el puente de circunvalación. Bueno, volvemos ambos, vamos a estar muy atentos, por supuesto. La causa la lleva la fiscal Mariana Prunotto. Atentos a esto, a ver si aparecen videos que nos ayuden a confirmar y a determinar, a nosotros, por supuesto, ni hablar, lo más importante, a Fiscalía, a la Justicia, si estaban corriendo una picada. Igual, Almudena, la última pregunta. ¿Sí está determinado que del Peugeot que chocó, bajó una persona y huyó? Una persona se fue del lugar. Según lo que nos cuentan, la propia policía se lo dijo a los familiares que el acompañante de ese Peugeot se bajó y se fue corriendo por Brasil. Sería en contramano desde donde estamos, que es el lugar por el que decidió huir. Con un dato que no es menor. La primera irregularidad, o sea, si una persona se baja corriendo, si vos tenés un siniestro, la verdad, salvo que estés en un shock postraumático, no vas a dejar el que manejaba solo a tu compañero de manejo, la verdad, algo no está bien. Con un dato no menor, Almudena, que decían los vecinos y familiares, que una de estas personas, no tengo en claro si es la persona que se da la fuga o al que los vecinos lo detienen en el momento, que es familiar de un policía, es sobrino de un policía. El conductor es. El conductor es el que decía, según dice la familia, es familia. O el otro. El otro. No, al que tienen identificado es al conductor, que es el que está mostrando también la foto. Hay varios familiares con la foto en sus manos y el nombre, porque a raíz de la patente, como el auto quedó acá, tienen la patente, entonces saben quién es, por lo menos el titular del vehículo. Bueno, seguimos profundizando en el caso y a los vecinos de toda calle Mendoza la solidaridad con este hecho, por si hay cámaras de seguridad que a veces apuntan, apuntan a la vereda y apuntan en partes a la calle de antes o después a la altura de Brasil, fue este siniestro. Por calle Mendoza. Vamos a volver a trabajar allí a este sector. Vamos a hablar ahora de aumentos, porque lo que no aumentó la semana pasada, con esta turbulencia económica, post devaluación del gobierno, lo que no aumentó la semana pasada... Aumenta esta. Salvo el sueldo. Sí, 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 eso va a demorar. No, el sueldo. Eso no. Bueno, nos fuimos a la calle a preguntar cómo está el precio del pan, porque nos enteramos del aumento del pan, así que la mandamos a caro.